Nueva York registró su mayor incremento diario de muertes por coronavirus. El gobernador Andrew Como dijo el martes que 731 personas murieron en el estado en las últimas 24 horas, lo que eleva el total a casi 5.500. Hablamos de números, pero esas 731 personas que murieron son un individuo, una familia, una madre, una hermana, un hermano, así que tenemos mucho dolor. Por otro lado, la cantidad de hospitalizaciones parece estar estabilizándose en el estado más golpeado por el nuevo coronavirus en Estados Unidos. Pero los hospitales están trabajando a su capacidad máxima y la ciudad ha dispuesto instalaciones médicas temporarias. Una de ellas se prepara para abrir en los próximos días en la gigante Catedral St. John de Divine, el mayor edificio gótico del mundo. Podrá recibir al menos 200 pacientes.